¡Grabando! ¡Muy buenas! ¿Cómo estás? Tú, sí, a ti que te estoy hablando. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, pues yo aquí voy a grabar un tutorial para ti. Bueno, si has clicado aquí es porque quieres ver el tutorial, ¿verdad? Bueno, sí, te voy a enseñar la IA. La IA. ¿Cómo construir con IA, con Divi? Divi implanta una IA por defecto. Si has comprado Divi o trabajas en una empresa que utilizan Divi o lo tienes tú para ti, pues que sepas que tienes IA. Sí, sí. ¿No la has usado todavía? Pues yo te enseño cómo se usa. Antes de que te adentres a hacer cosas y quieras aprender un poquito, pues tienes esta guía, este vídeo tan chulo para ti. Así que le damos a crear una nueva página, como siempre solemos hacer con Divi, y editar con Divi Builder. Y nos aparecerán las tres opciones clásicas. Construir desde cero. ¿Quién construye desde cero? Elegir diseño para los perezosos, y para los todavía más perezosos, tenemos Construía con IA. Esto es una locura, ¿vale? Vamos a ver si es tan buena la IA como nos pintan. Vamos a darle a Generar diseño con IA. Y aquí nos dice, describe la página que deseas que Divi cree. Pues le voy a decir, créame... Por ejemplo, le acaba de decir, créame una página de cursos subvencionado 100%, donde incluirá cuatro cursos sobre tecnología. Vamos a corregir las faltas, no vamos a ser paletos. Y ahora tenemos que decirle a Divi de qué va a nuestro sitio web. Esto es una página web de cursos online. Podemos decirle que nos genere imágenes con IA, ir a más lento, o imágenes de archivo, o usar imágenes de marcador de posición. Vamos a generar imágenes con IA, que es lo que todos queremos. Y si somos más puristas, aquí podemos personalizar la fuente y los colores. Por ejemplo, la del encabezado, podríamos seleccionar la fuente. Por ejemplo, que queremos una Montserrat. Pues aquí tenemos la Montserrat, ¿vale? Para los encabezados. Para cuerpo de texto, fuente del cuerpo, color primario, color secundario... Podríamos elegir los colores. En este caso voy a dejar que la IA haga su trabajo. Solo con esto vamos a ver qué es lo que nos diseña. La IA es bastante sencillita. Es una landing sobre cuatro cursos sobre tecnología subvencionada al 100%. Vamos a generar un diseño. Yo personalmente no utilizo la IA de esta manera, porque hace churros. Y ahora vamos a ver lo que hace, porque puede ser que nos lo haga bien y como plantilla, pues más o menos, tenga un sentido. Y podamos modificar en base a eso. Pero que la IA nos va a hacer todo ya hecho, olvidaos. Porque siempre vamos a tener que modificar y poner la parte de mano de obra artesanal en estas cosas. La IA todavía no está preparada para que nos lo haga todo 100%. Siempre faltará algo. O las imágenes no nos gustan, o los textos no nos gustan. Siempre va a haber algo que no nos guste y tengamos que modificar. Sobre todo cuando trabajamos con clientes que ya sabemos que los clientes quieren su página bien hecha y quieren tenerlo perfecto. Y siempre van a tener cambios. Entonces nos dice, ¿le gustaría guardar estas fuentes y colores para futuros diseños de Divi? No. Entonces, ¿ventajas de nuestros cursos? Pues aquí nos ha hecho la IA. Pues unas tres secciones, ¿vale? Acceso universal, aprendizaje práctico, certificación gratuita. Eso está muy bien. Cursos disponibles. ¿Veis? Aquí nos ha hecho tres cursos gratis. ¿Veis? Inscribirse ahora. Supongo que si clicas nos llevará un formulario que ha creado la IA también. Testimonios de estudiantes. No muy creíbles, la verdad. Porque aquí Chun-Li dice que está muy bien. Que menuda maravilla, ¿no? Pero bueno, reconoce el nombre de la página. Reconoce un poco lo que se hace aquí. Insíbete hoy mismo más información. Y esto pues imagino que llevará a un formulario de contacto. Y ya vemos que la IA pues nos ha hecho esto. Por ejemplo, vamos a este texto de aquí. Ya sabéis que para modificar secciones en Divi, si habéis visto los otros tutoriales, simplemente le damos aquí, ajustes del módulo, que es el símbolo este de la tuerca. Le damos. Primero de nada, vamos a borrar esto. ¿Vale? Para que quede vacío el campo. Y aquí nos aparece el botoncito de la IA para rellenar texto. Escribe con IA o escribe automáticamente. Esto coge el contenido de la página y lo escribe automáticamente. Le vamos a dar y vamos a ver qué es lo que nos hace. Aquí lo veis. Nos hace un textaco. Nos hace un tochaco. Y si leéis, pues bueno, coge la esencia de la página, ¿no? De lo que va a esta página. Pero también podemos utilizar escribe con IA. Y entonces aquí le decimos, tipo de contenido, párrafo, título, botón, entrada de blog. Nos escribe entradas de blogs automáticamente. Si estuviéramos haciendo blogs, sería muy interesante. En este caso vamos a dejar un párrafo. Le vamos a decir, crea un texto corto sobre página de cursos en posiciones subvencionados. Contexto agregado. Esto sirve para decirle en base a qué contexto generaremos este texto. Es decir, que lea toda la página para que nos cree algo relevante. Entonces, pues, contexto de la página, contexto de esta sección, se limitaría solo a lo que sería el contenedor azul, ¿vale? Del div azul, sin contexto, para que lo haga sin contexto. Es decir, que no lea nada. Pero vamos a decirle contexto de la página. Generar texto y a ver qué es lo que nos genera. Pues aquí está, ¿vale? Nos ha creado, pues, este textaco. Nosotros, pues, podemos borrar y hacerlo, pues, más corto, ¿no? Utilizamos este texto y si lo damos muy largo, pues, podemos modificarlo, acortarlo y demás. Y ahí estaría. Y esto con el texto. ¿Qué pasa con las imágenes? Vamos a ver las imágenes, cómo las hace. Vemos aquí en diseño, bueno, imagen e icono. Aquí tenemos la imagen. Y aquí tenemos el símbolo de la IA también. La IA, estoy enseñando para textos, para imágenes y para que nos cree la página web. Como acabamos de ver que nos ha creado una página web completa. Bueno, una landing en este caso. Editar imagen con IA. Podríamos modificar esta imagen ya existente. Expandir y rellenar, por ejemplo. Si queremos hacer una cabecera, nos expandiría. Si la foto es cuadrada, nos la haría más larga, ¿no? Podemos mejorarla, si ha salido un poco pocha. O modificarla, si queremos, yo que sé, modificar esta imagen y quitarle la planta que tiene de fondo. Pero vamos a generar una imagen por IA. Estilo de imagen. Aquí tenemos varios estilos. Tenemos un dibujo, una acuarela, libro cómico, arte abstracto. Tiene pocos estilos, para mi gusto. También voy a decir lo malo, no lo bueno. Divi no me está pagando. No me está pagando Divi. Lo estoy haciendo porque me gusta hacer esto y ya está. Ahora, le vamos a poner estilo foto y vamos a decirle foto de hombre de negocios. Para que nos haga una foto de un hombre de negocios. Podemos cargarle una imagen de referencia más o menos para que tenga una guía, para que nos haga algo parecido a. En relación de aspecto, cuadrado 1-1. Eso quiere decir cuadrado completo. Podemos hacerlo también en retrato, que sería como una foto de móvil vertical. Una de paisaje, que sería lo ancho. Y un tamaño personalizado, que sería el que nosotros le dijéramos. Pero en este caso, como es una imagen cuadrada, pues le dejamos encuadrado. Y le vamos a generar. A ver qué propuestas nos hace la IA. Pues aquí tenemos este hombre de negocios. Con la misma cara. Los cuatro. Y podemos seleccionar una de las cuatro fotos. Pues me quedo con esta. Esta está chula. Le podemos decir que nos genere cuatro más. O genera más como este. Incluso le podemos cambiar el estilo. Es súper intuitivo, en verdad. Una cosa que tiene es que es súper intuitivo. Vamos a utilizar esta imagen. Y como podemos ver ahora. Pues con la descripción que le hemos dado para que nos cree una imagen. Nos ha creado las imágenes. Y nos la pone en el sitio donde toca. Sé que esta imagen no concuerda con introducción a la programación. Podríamos haber puesto una foto de un ordenador o lo que sea. Pero como podéis ver, algunas imágenes las hace bastante bien. Como por ejemplo este ordenador portátil. No se echa en falta nada. No hay ninguna incoherencia. Está bastante bien. No hay aquí ninguna cosa rara. Que digamos. Y este salón, pues lo mismo. Este hombre lo ha hecho bien. Aunque se nota que es de mentira. Se nota que sí. La IA se nota. Yo utilizaría otros generadores de IA. Otros generadores de imágenes. Como Focus. Que tenemos tutoriales en este canal. Hay otra inteligencia artificial que se llama Flux. El Stable Diffusion. El Mid Journey. Hay muchas IAs para hacer fotos. ¿Vale? Y mucho más realistas. Y sobre todo si las entrenamos con modelos de entrenamiento potentes. Como por ejemplo el de Realistic Vision. Que es un modelo de entrenamiento para Stable Diffusion. Que es bastante bueno. Y esto es un poco todo lo que vamos a hacer con la IA. Desde crear lo que veis aquí. La cabecera. Que nos ha creado la cabecera. La página web. Nos ha creado la sección. Los testimonios. Nos y el contacto. Nos puede crear las imágenes. Y nos puede crear los textos. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el culo? ¿Bien? Vale. Pues un besito pequeño para todos. Menos el beso gordo. Que es para los que se han suscrito. Gracias por suscribirte. Beso gordo para ti. Venga. Hasta la próxima.